Bien, seguimos con más noticias. Cientos de limeños celebraron el Día del Chicharrón en una feria gastronómica en La Molina. El tradicional platillo hecho a base de carne de chancho fue degustado en diversas presentaciones por el público participante. Veamos. Basta mirarlo y olerlo para empezar a disfrutar uno de los platillos más representativos de nuestra gastronomía. Después viene la sarsita criolla, que es el punto de lo que va con el chicharrón, ¿no? Porque si no, no fuera un chicharrón. El delicioso circuito del chancho se inicia con el tradicional pan con chicharrón. Único platillo capaz de dejarlo satisfecho todo el día. ¿A qué hora más o menos debe durar? Uy, hasta a las 5. Hasta a las 5, caballero. Y acá le tenemos la cebollita y su sal. Mírate esa noche. La carne de chancho se ha lucido también en la pachamanca. El chancho al palo sigue siendo la sensación. Sus numerosos comensales son prueba de ello. Los orgullosos cocineros lucen como medallas de honor la carne recién cocida. El chancho al palo, más natural que cualquier otro palo. Hasta que el chicharrón mismo, ¿no? No le ponemos más condimento que sal. Y claro, el esfuerzo, el amor. ¿Por qué la cerveza? Para darle un gustito, para que se haga más jugosito y darle un poco de color también. De la selva a su chancho. Aquí la variedad se impone. Este juanecito es un avispa Juan. Lleva carne molida de cerdo en el arroz y la presa de poca. Luego tengo esto que es un tacacho con chorizo, que también está hecho a base de chancho. Decenas de comensales llegaron hasta el campo ferial de la Universidad Agraria de La Molina, donde se desarrolló la segunda edición del Festival Gastronómico del Cerdo Peruano. 40 restaurantes demostraron lo mejor de su cocina a base de chancho. Algunos con elogios y otros sin palabras, fueron los comentarios para determinar el éxito del festival. Muy bueno, sí. Muy bueno. Muy sabroso de niños. Muy sabroso el chancho peruano, muy sabroso. Si ya se provocó, ¿qué espera? No hay nada mejor que celebrar el Día del Padre con un platillo a base de chancho. Usted tiene la última palabra. Cambiamos de tema y vamos a la selección porque la empresa...